La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció el mediodía de este 2 de julio que arribó al país un nuevo lote de 100.000 vacunas ruses Punic B contra la COVID-19 para continuar con la jornada de inoculación voluntaria. Con estas otras 100.000 dosis son de la primera vacuna, es decir, hay primera dosis, segunda dosis, estas son 100.000 de la primera dosis para continuar con la vacunación ampliando la cobertura en edades. Así que son buenas noticias. Murillo además menciona el programa de vacunación que se llevará a cabo este sábado 3 de julio. Río Blanco a las 8 de la mañana en el Centro de Salud de Nicaragua, en Matrihuas Hospital Primario San José y en Matagalpa el Policlínico Trinidad Guevara. Y la sede del SILA es todo esto a las 8 de la mañana. Estamos hablando de primera dosis. Estas son primeras dosis, las que acabo de leer. Y mañana 3, segunda dosis aquí en Managua, en el Hospital Berta Calderón, también el taller de enfermedades de transmisión vectorial a las 8 de la mañana. Río Blanco, Matagalpa, 8 de la mañana. Centro de Salud de Nicaragua y Matagalpa Policlínico Trinidad Guevara. Mañana a las 10 de la mañana. Así cerramos la semana. Este jueves el Ministerio de Salud comenzó con la jornada de vacunación anti-COVID-19 a personas de 50 años. Para Noticiero CDNN 23, Kevin Arrieta.